Internet está lleno de artistas que son impresionantes y cuyas obras se pueden compartir y se pueden ver a través de su sitio web y a través de las redes sociales. En este caso de quien vamos a hablar es de Chris Labroy que es un artista británico que lo que hace es reconfigurar y transformar la estructura y el diseño de los automóviles. A través de procesos que tienen que ver con la fabricación y que tienen que ver también con la adaptación de distintas partes de los autos ya construidas y que vienen de fábrica lo que logra es un efecto de elasticidad como si los materiales de los que están hechos los automóviles se volvieran un poco más líquidos y elásticos o perdieran su solidez. Estos autos elásticos lo que le permitieron a Chris es convertirse en una de las figuras más deseadas a la hora de hacer publicidades de las principales marcas de autos del mundo. Quizás uno de sus trabajos más recordados y más interesantes o quizás uno de los que más ruido a través de internet hizo es el árbol genealógico de los autos en donde va transformando poco a poco la estructura de cada uno de los modelos para de esta forma lograr una continuidad a través de la elasticidad la elasticidad a través de la elasticidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!